Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gera, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Este fin de semana, señores, vimos tres problemas de los tantos que aquejan al boxeo. Tres problemas que quiero comentar con ustedes de forma rápida. El primero, el exceso de peso de Benavides. ¿Y por qué digo que es un problema? Primero, es una falta de vergüenza y de respeto no hacer el peso contando tiempo, y que me perdone Benavides. Él tuvo todo el tiempo del mundo para hacer 168 libras y no pudo. Pero después, el día del combate, estuvo pesando cerca de 200 libras. Más de 190 libras estuvo pesando. Eso es inadmisible. Eso no puede pasar. La comisión atlética, y aquí la comisión atlética no es la de Nevada, no es Nueva York, que son gente muy seria y muy experimentada. No. Esta es la comisión atlética del Casino Mojigan Son. Los casinos indígenas tienen su propia comisión de boxeo, que recibe ayuda de otras comisiones, pero son autónomas. Y generalmente no tienen la experiencia de una como Las Vegas, donde hay cientos de peleas de título de un mundo, donde hay buenos árbitros, donde hay buenos casos. De todo. Aquí, en esta comisión atlética, se permitió una violación tremenda. Que llegara Benavides, pesando más de 190 libras, me cuenta que cerca de 195, el día del combate, después de haber estado muy por encima el día del pesaje, explica a las caras algo que es realmente criminal. No hay otra palabra para describir este hecho. Benavides es mejor boxeador que Alexis Angulo. De eso no cabe duda. Alexis tiene un corazón tremendo, un guerrero intachable, pero desde el punto de vista de habilidad, Benavides es superior. Lo que no es justo es que Angulo le dé con todo a Benavides y no pueda removerlo, porque la diferencia de peso es brutal, porque la diferencia de peso es demasiada. El boxeo tiene que ser más riguroso como esto. Esto no puede suceder bajo ningún concepto. Y este es un gran problema que se repite y se repite y se repite. Yo entiendo que una vez que el equipo de Angulo aceptó el 20% de la bolsa del rival, bueno, ya aceptó. Pero este sobrepeso desmedido no puede pasar porque es la vida la que está en juego. Y este es un problema que se repite. Primer problema de fin de semana. Segundo problema de fin de semana. El robo a Jackson Maríñez. De esto hemos hablado bastante. Se está hablando ahora de una posible revancha. Una revancha que yo no creo que se dé. Vamos a ver, ojalá. Ojalá que se dé. Creo que si hay justicia con el dominicano, tiene que haber una segunda entrega de esta pelea, porque fue un robo tremendo. Y una vez más ocurrió en este casino, en Connecticut, el Mojigan Zone, la comisión atlética, aunque esta vez tenían jueces experimentados. Y así todo este Lombardi que dio 118, 110. Es inadmisible, pero inadmisible totalmente, inadmisible que este juez haya dado hecho, haya dado hecho, pero que los tres hayan votado unánime. Don Trera, que es un hombre que ha estado cientos de peleas de título del mundo. Señores, es demasiado evidente. Por ahí se comenta que mi güero tenía todo arreglado, que esto, que lo otro. Yo no tengo las pruebas, yo no puedo meterme en eso. Pero sin duda, hubo un robo. Hubo un robo con todo el respeto para Rolly. Yo creo que fue apartado del boxeo, pero sobrepasado. Sobrepasado. Y él habla que el otro no quiso engage, que el otro no quiso meterse, que el otro... Perfecto. Pero ese es el boxeo. El boxeo es dar y que no te den. Y Maríñez boxeó muy bien con el jack, el doble jack, la finta. Para eso no estaba preparado lo de Rolly Romero. Para una segunda pelea, si es que se da, y ojalá que Gilberto Mendoza y la AMB hagan justo la revancha, vamos a ver cómo puede entonces hacer algo diferente de Rolando Romero y validar esa faja que le han regalado ahora. Este es otro problema. Las decisiones escandalosas que suceden y suceden y suceden y hacen que la gente se aparte del boxeo. Segundo problema. Tercer problema. Ya hablamos de un problema de peso, un problema de jueces y ahora hablo de un problema de arbitraje. Y esto ocurrió en Oklahoma, en la cartelera de Dazón, en la cartelera donde íbamos a conocer a este muchacho Israel Madrimov, que viene siendo o lo vienen vendiendo como el gran futuro del boxeo en las 154 libras. Realmente es un buen muchacho, es impresionante. Y en el noveno asalto, Israel Madrimov noqueó, sin duda alguna. O sea, dejó tendido en la lona, sin conocimiento casi, a Walker, Ari Walker, su oponente. El juez, el árbitro que estaba ofreciendo el combate, determinó que era un knockout, que no era un knockout. Suena la campana y permite que se recupere este hombre a duras penas. Pero es que, ¿para qué existe la repetición instantánea? Él determinó que era un resbalón, que era un empujón. No hubo nada. Hubo un knockout. No, no un tique yo, no, no. Un knockout completo en toda la línea para el combate. No permita más problemas. Ahora decidió que no. De los tres problemas, este es el que yo tengo un poquito menos de rollo, porque tal vez es apreciación. Y habíamos, por ejemplo, como Godard, en la pelea final de Steve Mayorkic y Daniel Kornier no vio cuando Mayorkic le metió el dedo en el ojo a DC. Después él se disculpó. Pero en este caso no ha habido disculpas. En este caso el árbitro se mantiene en sus tres. Se dice que no hubo knockout. Y sí hubo un knockout. Evidente. Por el libro. Con un hombre que estaba atendido ahí. Entonces yo creo que este fin de semana vimos tres ejemplos clásicos de por qué el boxeo se encuentra como se encuentra. Una decisión muy mala. Un error de un árbitro. Y sobre todo, sobre todo ese sobrepeso que se le permite a David Benavides. Vamos a ver si David Benavides continúa en 168. Suba ligero o pesado. ¿Qué va a hacer? A lo mejor el que no lo va a ver ese embuya. A lo mejor esto es algo bueno. ¿Quién sabe? Pero en general fue un fin de semana horrible. Terrible para el boxeo. Sin embargo, la UFC brilló. Brilló bien alto. Soy Jorge Ebro para Celeron los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo el último aquí en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.